¿Cómo se definió en la asamblea? Se definió en la asamblea y lo hemos definido entre todos los trabajadores y las organizaciones que también están participando de esta actividad acompañando el reclamo de los trabajadores municipales a fin de lograr el objetivo que nos propusimos allá por el 12, 14 de agosto de lograr una recomposición salarial que nos permitiera hacer frente a los altos niveles de inflación que estamos teniendo en los bolsillos de los trabajadores. ¿Hasta el momento no tuvieron respuestas? La verdad que no, hoy estamos esperando, de acá vamos a la municipalidad porque estamos esperando la interpelación del intendente Walter Festa que entre los otros dos temas expedientes que están pendientes a tratar desde la semana pasada está la resolución y que se pida al consejo deliberante que informe, que pida un informe al municipio, al ejecutivo ¿por qué no paga la paritaria municipal que ya fue firmada hace más de un mes? En uno de los comunicados que envió el municipio hablaban de un sueldo promedio de los trabajadores municipales de entre 25.000 y 30.000 pesos. Sí, dice 29.800 exactamente, ¿no? No es exactamente así. Hay sueldos de 10.000, 12.000 pesos, 14.000 pesos y son buena parte de los trabajadores. Posiblemente los sueldos a los que hace referencia el intendente de 29.018 pesos que es el promedio, son los ingresos que él ha llevado adelante en este último tiempo, ¿no? Así que no se compadece con la realidad que están viviendo los trabajadores municipales. De no ser así no estaríamos acá cortando la calle, no hubiéramos estado dos meses y medio o casi tres meses haciendo acciones en distintos lugares de la Municipalidad de Moreno tratando de lograr un mínimo de recomposición que no es más que el 7,5% para el mes de octubre y para el mes de noviembre, que lo cobramos en diciembre, 7,5%. Así que, si cobraríamos toda esa plata promedio, creo que no estaría la mayoría de los compañeros acá. Raúl, ¿cuál es la realidad del empleado municipal? Bueno, claramente es muy dura, como bien marcaba el compañero Luis, no es real que tengamos la gran mayoría, cobremos 29.700, 800. 800, claramente la gestión del Intendente Walter Festa ha sido una gestión para pocos, digamos, una gestión para un sector minoritario, mientras que el resto de los trabajadores, la verdad que hemos sufrido mucho los aumentos y se nos hace difícil llegar a fin de mes y poder llevar el plato de comida a nuestros hogares, ¿no es cierto? Amén de falta de insumos, falta de elementos, y bueno, y todo lo que ha quedado relegado por intentar mejorar un poco nuestros salarios, ¿no? Luis, ¿hasta cuándo se quedan? Y acá calculamos que una horita más, media hora, 40 minutos más y hasta que venga la gendarmería. Hay algún acuerdo previo con los responsables de gendarmería, pero no sabemos hasta qué momento lo van a respetar, así que cuando se tense un poquito seguramente tendremos que bajar. ¿Y después a la municipalidad y esperar la interpelación de Festa si se produce la sesión? En la municipalidad vamos a hacer una olla en la puerta de la municipalidad y esperar a la interpelación de Festa a las 14 horas. Esperemos que los concejales estén a la altura de las circunstancias y se pongan de una vez por todas del lado del pueblo, que den quórum, que estén todos como para poder iniciar la sesión, se pueda interpelar y pedir el informe al intendente y que, bueno, que sea, que salga lo que tenga que salir de acuerdo a las evidencias y las pruebas que ponga cada uno, ¿no?